Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el Dr. de Cabo Ramiro. Soy médico especialista en medicina nuclear y en diagnóstico por imágenes. La charla que les voy a dar hoy es acerca de la medicina nuclear. Antes que nada quiero aclararles que está enfocada principalmente a sus aplicaciones médicas. Además, por una cuestión de tiempo no voy a poder abarcar todas las aplicaciones de la especialidad, pero por lo menos quiero dejar en claro las más habituales. Antes de comenzar también quiero agradecer a todos aquellos que contribuyeron en mi formación como médico nuclear. y quiero también dejar en claro que voy a utilizar algunas imágenes de charlas previas que me han dado ellos que por una cuestión de casuística y todo no las tengo. Bueno, ya ha aclarado todo, vamos a comenzar con la charla. ¿Qué es la medicina nuclear? La medicina nuclear es una especialidad médica que utiliza sustancias radiactivas para el diagnóstico, tratamiento e investigación de las enfermedades. La utilización de los radiotrazadores o radiofármacos es considerada como un procedimiento no invasivo que virtualmente no produce reacciones adversas y proporciona datos, imágenes anatómicas y funcionales del organismo. Las sustancias radiactivas que se administran se integran al metabolismo de los distintos sistemas. Se basan en procesos fisiológicos y bioquímicos. El material reactivo puede ser detectado externamente al emitir energía generalmente en forma de radiación gamma. Bueno, vamos a comenzar con los inicios de la medicina nuclear. ¿Cuándo comienza? Bueno, este es un poco el inicio y el desarrollo de la especialidad, la cual, como ven, en sus comienzos ha compartido sus inicios con la radiología. Todo comenzó en 1895 con Röngen, que descubre los rayos X. La radiografía de la derecha fue la primera placa que se hizo, que fue la de su mujer, Berta. Pero recién en 1896, un año después, fue descubierta la radioactividad a través de Becquerel. Becquerel descubrió la radioactividad a través de piedras de uranio, las cuales él guardaba junto con placas radiográficas. Con el tiempo se dio cuenta que estas placas fueron veladas, y de esa manera fue como dio el inicio a la radioactividad, al descubrimiento de la radioactividad. Así como también no podemos dejar de nombrar a Becquerel, tampoco podemos dejar de nombrar a los hermanos Curí, los cuales contribuyeron mucho a los inicios de la medicina nuclear. En medicina nuclear hay diferentes radiofármacos o radiotrazadores, que pueden ser administrados tanto por vía oral, inhalados, o por vía endovenosa. A continuación voy a nombrar algunos de ellos, como por ejemplo el gas Zenon, el video 131, que se utiliza tanto como tratamiento, como diagnóstico, el tecnesio 99, que es el radioattrazador más utilizado en medicina nuclear. Este se puede dar en forma libre, como tecnesio solo, o unido a un fármaco que nos va a permitir evaluar el órgano blanco. Es así como por ejemplo lo podemos unir al MDP, para la realización de los enteogramas óseos, al de TPA para los radiorrenogramas, las esternografías, los nebulizados para la ventilación de los enteogramas de ventilación-perfusión, al macroagregado de albúmina, como por ejemplo para evaluar la perfusión en los enteogramas de ventilación-perfusión, al Cesta-Mivi, por ejemplo, que se utiliza para los ESPET cardíacos, o para evaluar el metabolismo y la diferencia con la radionecrosis. También tenemos otros radiotrazadores, como por ejemplo el INDIO-111, que si lo unimos a Lectio-Tride, como Lectio-Tride es un análogo de la somatostatina, nos permite evaluar los tumores neuroendócrinos, o la Fluor-18 de Soxiglucosa para los estudios de PET. O también, por ejemplo, el TECNESI-99 unido al Arcitotomumab para la evaluación del cáncer colorectal. El TECNESI-99 es el radionucleído más utilizado debido a su vida media-corta, baja energía de radiación, rango energético adecuado y fácil disponibilidad. El TECNESI-99 es muy utilizado porque su vida media es corta, es de 6 horas. Su energía es baja, es de 140 KEP. Y uno tiene fácil acceso al mismo. Cuando hay otros radiotrazadores, como el INDIO o el IODO, que son generados en ciclotrones y traídos al servicio, uno con el TECNESI-99, a través de los generadores, tiene fácil acceso al mismo. Todas las semanas, en cada servicio de medicina nuclear, se lleva un generador. Ese generador, que es el que aparece en pantalla, contiene molibdeno en su interior. Molibdeno de cada TECNESI-99. El TECNESI-99 uno lo puede utilizar en forma libre o unido a un fármaco. Esta unión al fármaco, es la que permite estudiar el órgano que uno quiere evaluar. Es así, como por ejemplo, si uno lo une al TECNESI-99 al MDP, como el MDP es un fosfato y participa en el metabolismo óseo, puede realizarse en telogramas óseos. De la misma manera, el TECNESI-99 uno lo puede unir al DTPA, al macrohoregado de albúmina, o al sexta migio. Por ejemplo, en este último, lo puede utilizar para el SPEC cardíaco, para la perfusión miocárdica. Uno tiene que tener en cuenta las características del radioisótopo administrado. La química, el isótopo, la marcación, la estabilidad. La vía de administración, si se da por vía oral, por vía endovenosa, o si es inhalado. ¿Cómo se distribuye este? A través de la sangre. ¿Dónde se acumula? Si llega al órgano blanco, el cual va a depender exclusivamente del radiofármaco utilizado. Su metabolismo y descripción. Generalmente, esta última es por vía hepática o renal. Y su acumulación en otros órganos. Eso también puede depender de la eficiencia de la marcación. Por ejemplo, no es lo mismo que el tecnesio se encuentre libre, que se encuentre unido al MDP. Si el tecnesio se halla libre, va a marcarse la mucosa gástrica, la tiroides, las glándulas salivales. En cambio, unido al MDP, es como vamos a realizar un centelograma óseo. Vamos a evaluar todo el esqueleto. La imagen en medicina nuclear. Uno debe tener en cuenta parámetros físicos que determinan la calidad de la misma. Como lo es el contraste, la resolución espacial y la relación señal-ruido. Acá lo que vemos en pantalla es un centelograma de tiroides. Esta es una de las primeras imágenes en medicina nuclear. Fue realizada con un centelógrafo lineal. Simplemente lo que les quiero demostrar con esta es que la imagen de medicina nuclear no es vistosa, no es bonita, pero sí es muy sensible. Y lo que pone de manifiesto es un fenómeno dinámico, fisiopatológico, metabólico. Bueno, este es un centelograma óseo. Simplemente quiero demostrarles que la captación del radiofármaco en el centelograma óseo es proporcionada al metabolismo óseo y al flujo sanguíneo. Las lesiones pueden observarse alrededor de 6 meses antes de que tenga una expresión radiológica. En rayos tendría que haber entre un 30 y un 70% de la desminabilización del hueso para que una patología pueda ser observada radiológicamente. Este es un paciente con múltiples focos hipercaptantes. Es un paciente con imágenes secundarias por un C.A. de próstata. Este es un centelograma óseo normal. La imagen fue obtenida luego de 3 horas de administrada por viando venosa 25.000 lc de tecnesio 99 MDP. Como le dije anteriormente, la concentración del radiofármaco a ser un proceso metabólico y fisiopatológico va a depender del flujo sanguíneo y la formación de nuevos cristales de hidroxiapatita. Es así como se estima que aproximadamente el 50% de la dosis administrada es captada por el hueso, siendo de un 10% unidad de proteínas plasmáticas y el resto eliminada por vía renal. Este es un centelograma óseo en un paciente oncológico. A su izquierda tenemos el estudio inicial y a los 6 meses posteriores al mismo. En el inicial podemos observar un ligero aumento de la captación en el tercio aproximado del fémur derecho y a nivel de la glena izquierda. A los 6 meses se acentúa más la captación en las mismas localizaciones y se han agregado nuevos focos a nivel del raquiz dorsal bajo y en la cresta ilíaca izquierda. Acá les quiero demostrar cómo la edad o el hábito del paciente también puede alterar la imagen. El paciente de la izquierda es un paciente joven y los que se manifiestan como un aumento de captación corresponden a los cartílados de crecimiento. El de la derecha es un paciente obeso. Y lo que quiero demostrarles es cómo el hábito del paciente también puede alterar la adquisición de la imagen. Acá tenemos dos casos patológicos. El de la izquierda es una enfermedad de Paget que compromete al tercio proximal y medio del húmero derecho. El paciente de la derecha son múltiples metástasis glásticas por un carcinoma de próstata. Acá quiero hacer un parate para contarles que principalmente el centriciograma óseo va a poner en evidencia aquellas imágenes osteocondensantes, aquellas imágenes formadoras de hueso. Es así como no es tan sensible para aquellas imágenes líticas, en especial de menor tamaño. Es por eso que no es bueno y no se utiliza para la evaluación del mieloma múltiple. En este diapositivo lo que les quiero demostrar es lo que les comentaba anteriormente acerca de la buena unión del redotrazador al fármaco. El paciente de la derecha es un centriciograma óseo normal con una buena unión del tecnesio 99 al MDP. En el de la izquierda, el tecnesio no se unió bien al MDP y se encontró libre. Es así como es que hay cambios en la biodistribución y es por eso que vamos a poder visualizar la mucosa gástrica, la tiroides, las glándulas salivales y la mucosa oral. Los estudios de medicina nuclear no solamente se utilizan para la estadificación y el diagnóstico, como lo es la imagen de la derecha, en un paciente con múltiples metástasis glásticas por un C de próstata, como le dije anteriormente, sino también para el tratamiento. El centriciograma óseo de la izquierda es un paciente con C de próstata con tratamiento con 153 amario. Para que uno pueda realizar el tratamiento con este radiotrazador, tienen que ser metástasis glásticas muy ávidas y uno tiene que hacer una correlación hematológica. Este es un examen de indio 111 unido a octiotride. Uno toma imágenes a las 4 horas y 24 horas, pudiendo agregar otras imágenes a las 48 horas. El octiotride, como es un análogo de la somatostatina, es utilizado para evaluar aquellos tumores de origen neuroendócrino, como por ejemplo el carcinoide, el insurinoma, el gastrinoma, el cáncer de pulmón de células pequeñas, el carcinoma medular de tiroides y algunos meningiomas. El octiotride puede ser utilizado también para el tratamiento, ya sea solo o unido al litro 90. Este es un paciente con un meningioma atípico. El paciente fue operado y presentó una residua del tumor. La imagen de la izquierda es la resonancia, la imagen del medio es la imagen de cerebro con octiotride, y la derecha es la fusión. Y generalmente son pacientes que han recibido un tratamiento quirúrgico y se evalúa la posibilidad de una residiva para posterior tratamiento con radiación. Estos son ejemplos de centelogramas de tiroides y paratiroides. Los de arriba a la izquierda son centelogramas de tiroides. El centelograma de tiroides se puede realizar con guiodo o con tecnesio 99, en forma libre. Generalmente por un tema de irradiación y de fácil disponibilidad, como les dije previamente, se hace con tecnesio 99. En ellos uno puede determinar la forma, el tamaño y la ubicación de la tiroides y la existencia de nódulos captantes o hipocaptantes, o sea calientes o fríos. Los nódulos fríos son los que pueden tener un carácter maligno, pero uno debe también tener una correlación junto con exámenes morfológicos, como por ejemplo ecografía. Para dar un ejemplo, un quiste va a ser hipocaptante y sin embargo es una patología benigna. Las imágenes de la derecha y abajo son centelogramas paratiroides. Los centelogramas paratiroides se hacen con tecnesio 99 MIBI y uno toma imágenes a los 15 minutos y a las 2 o 3 horas. Las imágenes de los 15 minutos corresponden a la tiroides y a las paratiroides y en las imágenes tardías de las 2 o 3 horas, la glándula tiroides se hace lava, desaparece y solamente quedarían las glándulas paratiroides patológicas con mayor captación, o sea las hiperfuncionantes. Es así como puede ser uno del diagnóstico de hiperplasia u adenoma de paratiroides. Para seguir con el tema de tiroides, ahora les voy a mostrar dos casos de barrios corporales totales de tiroides. El de la derecha es realizado con guido de 131 y el de la izquierda es realizado con tecnesio 99 MIBI. Los barrios corporales tiroides diagnósticos son realizados en aquellos pacientes que han sido sometidos a una cirugía por un cáncer de tiroides y uno puede evaluar la existencia de focos hipercaptantes en el resto del organismo. Generalmente se utilizan con guido de 131 a bajas dosis y se utiliza con MIBI en aquellos pacientes en los cuales por una diferenciación del tumor pierden la capacidad de captar el guido. Entonces se lo evalúa con tecnesio 99 MIBI, que es captado por aquellos tejidos con mayor metabolismo. Si no, hoy en día lo que se tiende a hacer son estudios PET con FDG glucosa. Con respecto a la terapéutica con guido de 131, se puede utilizar tanto para el cáncer de tiroides como para los pacientes hipertiroides. En el caso del cáncer de tiroides, habitualmente después de la cirugía se hacen dosis ablativas que van a variar de acuerdo a la presencia o no de metástasis, ya sea ganglionar o a distancia. Y las dosis van a variar entre 100 a 200 milicuries. Posteriormente, generalmente se hacen controles con barridos corporales totales, como les dije previamente, que primero serán cada 6 meses y después divididos por años. En el caso del tratamiento para el hipertiroidismo, la dosis a determinar uno la va a realizar de acuerdo a la curva de captación de la tiroides y al peso de la glándula. Estos son dos ejemplos de barridos corporales totales, tiroides con guido de 131, el de la izquierda es postdosis de diagnóstico y el de la derecha es postdosis terapéutica. Acá podemos ver cómo la cantidad de yodo que uno le aplica al paciente, al tener más estadística, puede o no mejorar la imagen. Es así como el postdosis diagnóstico, como a uno le da muchísima menos cantidad de yodo, la imagen es mucho más irregular, en cambio el de la derecha tiene mucha mejor definición. Bueno, ya entrando un poco en los exámenes cardiológicos, el primer estudio realizado fue el ventriculograma radiosotópico. Este hoy en día se utiliza principalmente para calcular la fracción de eyección en aquellos pacientes que reciben quimioterapia y quieren evaluar la cardiotoxicidad de la misma. Uno también puede realizar estudios cardiológicos con técnica SPECT para evaluar tanto la contractilidad, si hace exámenes gatillados, como también la perfusión del miocardio. Es así como uno puede dividir al corazón en diferentes ejes. Tenemos al eje corto vertical, al eje largo horizontal y al eje largo vertical. Y uno va a hacer un examen en reposo y posapremio. El posapremio puede ser mediante un esfuerzo físico como una ergometría o un posapremio farmacológico con dipiridamol. Al miocardio se lo ha dividido en 17 segmentos y cada segmento, de acuerdo a su ubicación, uno puede estimar cuál es su compromiso vascular. Es así como generalmente los segmentos septales y anteriores y apicales son enredados por la DEA, por la descendente anterior, los segmentos laterales por la circunfleja y los segmentos inferiores o inferoceptales por la coronaria derecha. Para hacerlo más gráfico vamos a ver un ejemplo que les va a ser mucho más simple para comprenderlo. Acá tenemos un caso clínico, un paciente de 70 años, de sexo masculino, diabético tipo 2, dislipémico, con hipertensión arterial y estrés, que concurre por una angina de reciente comienzo clase funcional 2. Arriba tenemos al aspecto en el eje corto vertical, el del medio es en el eje largo vertical y el de abajo es en el eje largo horizontal. La imagen está en movimiento porque, en este caso, la hipoperfusión demostró una hipoperfusión severa al interior y moderada septal y apical. También puede terminar con hipocinesia a la moderada septal y anterior con un desplazamiento parcialmente conservado y una cavidad del ventrículo izquierdo moderadamente dilatada. La fracción de eyección fue del 49%. A las imágenes anteriores realizadas en esfuerzo, 24 horas después se realizaron imágenes de reposo. Se compararon unas con otras en los diferentes ejes, en la perfusión, en el esquema de la izquierda y en el gatillado, en el de la derecha. Uno puede ver marcado con flechas en el esfuerzo, la hipoperfusión de los segmentos anteriormente descriptos, anteriores, apicales y septales, y su posterior recuperación en el reposo. Lo mismo sucede con las imágenes gatilladas, como mejora la contractilidad en el reposo. Este paciente se realizó una sinicoronagrografía que demostró una lesión ocuicida proximal de la ADA y otras lesiones a nivel de la coronaria derecha y en la región distal de la circunfleja. Se le hizo una cirugía de revascularización miocárdica un mes posterior. Al tiempo, el paciente vino a hacerse un seguimiento ya asintomático. En este momento, la prueba ergométrica fue negativa y el SPEC gatillado fue normal. Podemos ver como la contractilidad de la perfusión se hallaba conservada y la fracción de eyección subió al 62%. Bueno, ahora vamos a entrar en la evaluación renal. Los estudios que se pueden realizar en medicina nuclear para evaluar los riñones son el radiorrenograma y el centellograma renal. El radiorrenograma, que es el que primero vamos a hablar, se realiza con Tegnesio 99 de TPA y uno evalúa la perfusión renal y el filtrado glomerular. El de TPA se elimina solamente por filtrado glomerular, no se secreta ni se reabsorbe. El estudio del radiorrenograma es un estudio dinámico en el cual uno primero toma una imagen angiográfica de un minuto con imágenes cada un segundo y luego imágenes cada 15 segundos durante 30 minutos. En el caso de los riñones ortotópicos, se realiza en posición posterior y en aquellos riñones trasplantados se toma la pelvis en posición anterior. Este es un ejemplo de un radiorrenograma, es un estudio dinámico renal. Lo que hace uno es demarcar mediante ROI el contorno de ambos riñones y también está midiendo el fondo circulante. La imagen que podemos ver es una curva normal de un radiorrenograma. Los primeros minutos uno evalora la perfusión y después la concentración y excreción. Uno puede determinar la función relativa de cada riñón. Y se le puede agregar furosamida o prueba de captopril en el caso de que haya estenosis funcionales o anatómicas o en el caso de que haya ejemplos de hipertensión renovascular. La furosamida generalmente se aplica en la mitad del examen y cuando la estenosis es funcional, dinámica, va a mejorar la curva en la excreción. Cuando la estenosis es anatómica, la curva no va a mejorar pese a la aplicación de la furosamida. Ahora, acá lo que podemos ver es un ejemplo como para que les sea más fácil comprender. Estas imágenes, como les dije anteriormente, son evaluadas en vista posterior. En este caso el riñón izquierdo es de mayor tamaño, de aspecto vicariante. Y presenta una adecuada concentración y excreción del radiotrazador. Un radiotrazador se visualiza una ligera retención a nivel de la pelvis renal. El riñón derecho, en cambio, presenta menor tamaño, es de aspecto hipoplásico o hipotrófico. Y presenta un retardo en la excreción del radiotrazador. Las curvas del radiorrenograma que recién evaluamos, podemos ver un riñón izquierdo normal, con una pendiente excretora ligeramente irregular, por la retención parcial a nivel de la pelvis renal. Y un riñón derecho patológico, con una pérdida en las diferentes fases, con una pendiente aplanada, ligeramente acumulativa, que expresa un deterioro del parenquima renal. Bueno, en el caso del centriograma renal, el estudio se hace con DMCA-Tecnesio-99. Se utiliza el DMCA porque el compuesto es retenido en las células de los tubulos proximales, se fija a nivel de la corteza renal. Uno lo que hace son imágenes estáticas a partir de las dos horas, generalmente en cuatro horas o más, y toma principalmente imágenes en posición posterior y oblicuas. Es de elección para la evaluación de cicatrices corticales. Estos estudios son realizados en pacientes pediátricos. Ninguno de los dos son nefrotóxicos. También uno al realizar una cuantificación de la función relativa de cada riñón, lo puede realizar en aquellos pacientes que van a ser sometidos por tener un cáncer renal a una estirpación del riñón, para ver cuánto contribuye el riñón que le va a ser estirpado a la función global renal. También se pueden evaluar un paciente que tiene hidronefrosis, en la vista posterior anterior y oblicuas, donde podemos ver a los riñones, como dije anteriormente, de ubicación, morfología y tamaño conservado, sin defectos que sugieran cicatrices. Este es un ejemplo de un riñón en herradura. Los estudios con galio 67 están indicados para linfoma y para procesos infecciosos. El galio, como posee afinidad por los leucocitos, tiene estas indicaciones. Para evaluar también procesos infecciosos, uno puede indicar tecnesio con ciprofloxacina, también llamado infectón. Este examen se indica especialmente para procesos infecciosos a nivel óseo, como por ejemplo osteomelitis. En el caso del linfoma, el galio 67 fue perdiendo terreno con la utilización del PET con 18F de G glucosa. El estudio pulmonar, o también llamado centesograma ventilación-perfusión, uno lo que hace es, por un lado evaluar la ventilación y por otro lado la perfusión. La ventilación la evalúa a través de un embulizado de tecnesio 99 de TPA y la perfusión a través de tecnesio 99 con macrorregados de albúmina por viendo venosa. Comparan la perfusión con la ventilación. Dicen que hay defectos de perfusión y no de ventilación. Eso lo podemos llamar mismatch y de esa manera podremos hacer un diagnóstico de TEP. Uno de acuerdo a la cantidad de segmentos y la ubicación de los mismos puede determinar si es de alta probabilidad, mediana o baja probabilidad. Las imágenes uno las puede tomar en forma estática, en las diferentes posiciones oblicuas, anteriores y posteriores, o mediante el SPECT. Este es un ejemplo de imágenes estáticas y su correlación con la segmentación pulmonar a la derecha. Este es un ejemplo de un centenograma de ventilación perfusión con alta probabilidad de TEP. Arriba podemos ver las imágenes de ventilación y abajo las de perfusión, en una vista anterior y posterior. Uno también, en los centenogramas de ventilación perfusión, también puede tomar la cuantificación de ambos pulmones. Como así también lo hicimos con los riñones, a través de la cuantificación puede evaluar si hubiera una tumoración y hay que hacer una eventual extirpación de algún segmento, lóbulo o todo el pulmón, cuánto representaría la extracción de ese parénquema pulmonar a la función global respiratoria. Este es un ejemplo de lo que justamente habíamos hablado en la diapositiva anterior. Es una cuantificación. La cuantificación pulmonar generalmente se hace a la perfusión, pero también uno lo puede hacer a la ventilación. Y lo habitual es que se realice en la vista posterior, aunque también se puede hacer en cada vista, ya sea anterior o posterior. La cisternografía radiosotópica. Uno en la cisternografía radiosotópica lo que va a evaluar es la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Las indicaciones más habituales de la cisternografía radiosotópica son la hidrocefalia normotensiva, o también llamada síndrome de Harkin-Adams, la evaluación de Junts, el síndrome de hipotensión endocraniana, o la pérdida de líquido cefalorraquídeo. Este es un ejemplo de una cisternografía radiosotópica. Uno lo que le hace al paciente es que le aplica una punción lumbar donde le va a inyectar el radiotrazador. Generalmente el protocolo habitual es tomar imágenes en forma temprana a las 4 horas y más tardías a las 24 horas en forma anterior, posterior y laterales. Lo habitual es que en las primeras imágenes se observe la llegada del radiotrazador a las cisternas de la base y en las imágenes tardías se extiende hacia la convexidad. No debería haber actividad en el sistema ventricular. Como le dije previamente, también se puede utilizar para la evaluación de fugas de líquido cefalorraquídeo. En ese caso se le agrega una imagen temprana a la hora y en aquellos pacientes que fueron sometidos a cirugías, por ejemplo, de la silla turca, donde puede haber pérdida de líquido cefalorraquídeo por las narinas, se pueden colocar tapones y más adelante cuantificar y ver la presencia de radioactividad en los tapones. Bueno, con respecto al aspecto cerebral, uno lo que hace es valorar la presencia de flujo regional. Puede haber ejemplos de hipo o hiperflujo. El paciente se le inyecta por vía endovenosa tecnesio 99 unido a SD o a HMPAU y a las 45 minutos recién toma la imagen. Se puede utilizar en pacientes con deterioros cognitivos, con epilepsia, en pacientes psiquiátricos, dentro de otras indicaciones. Uno también puede hacer aspectos cerebrales con cestamide. Las indicaciones para hacer aspectos cerebrales con cestamide son aquellos pacientes que han recibido tratamiento quirúrgico y radiación y quieren evaluar si la imagen actual en estudio corresponde a radionecrosis o una residiva del tumor. Acá podemos ver, la imagen de la izquierda es una imagen de resonancia, la imagen del medio es un aspecto cerebral con MIBI y la imagen de la derecha es la fusión. El paciente tenía una residiva del tumor en la región posterior a nivel paritoxipital derecho. La detección de ganglios de tinela es muy importante para el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Generalmente se utiliza en aquellos pacientes con cáncer de mama o de melanoma, pero se puede utilizar para muchas otras patologías. Uno le va a inyectar el radiotrazador en el caso de la mama a nivel subareolar y en el caso del melanoma a nivel peritumoral. Y va a tomar imágenes. El primer ganglio que se va a visualizar es el ganglio sentinela. Si fuera positivo, uno tiene que hacer una ampliación, una linfadenectomía, y si es negativo, no es necesario realizarle ningún tratamiento quirúrgico a nivel ganglionar. Entonces, como dijimos previamente, el ganglio sentinela es el primer ganglio del drenaje linfático. Tiene alta probabilidad de albergar metástasis o micrometástasis. Este es el factor pronóstico para la enfermedad y su detección posibilita una alternativa a la linfadenectomía total. Bueno, para ir terminando, vamos a entrar en el PET. No voy a hablar mucho, es un tema también muy amplio, pero principalmente vamos a hablar en el uso de lo que es la FDG. Luego de la administración endovenosa de 18 FDG, es captada con mayor concentración en las células con un aumento del metabolismo de la glucosa. Una vez fosforilada, la 18 FDG ya no es metabolizada y persiste su acumulación dentro de la célula. Los estudios de PET con 18 FDG se realizan a la hora de la administración endovenosa de la 18 FDG. También podemos utilizar otros marcadores, como lo que es el carbono 11 con colina, con metionina, se puede utilizar el marcado con PIB, el galio 68 para los tumores neuroendócrinos. Bueno, hay mucho por avanzar en todo esto. Vamos a ver algunos ejemplos. Las indicaciones del PET-CT en oncología principalmente están dadas para el diagnóstico, la estadificación y la restadificación de la lesión primaria, de la extensión locoregional, de la presencia de metástasis a distancia o de residuos. También puede ser utilizado para la evaluación de la respuesta al tratamiento y también para seleccionar el sitio a biopsiar. Bueno, este es un paciente con linfoma, la imagen de arriba es pretratamiento y la de abajo es post tratamiento. Uno puede ver cómo mejoró significativamente la captación en la imagen post tratamiento. Este es otro ejemplo de PET. La imagen de la izquierda es el C-T solo, la imagen del medio es el PET y la de la derecha es la fusión de las dos. En este caso se trataba de un paciente con metástasis óseas por un cáncer de mama y si ustedes se fijan pueden ver cómo hay captación metabólica pero todavía no hay una alteración significativa en la estructura ósea a nivel tomográfico. Con respecto a las aplicaciones del PET-CT en cardiología clínica se evalúa para la perfusión miocárdica se realiza un examen en reposo y en estrés como lo fue dicho antes en el ESPEC cardíaco para valorar la función ventricular las imágenes gatilladas para la evaluación de la reserva coronaria se pueden hacer funciones de imágenes de perfusión y angio-TC y valorar la carga de la arteriosclerótica y la actividad de placa y la evaluación de la viabilidad miocárdica. Con respecto a los retrasadores utilizados en cardiología tenemos radiotrasadores para la perfusión miocárdica como lo es el amonio y el rubidio que para el metabolismo cardíaco lo sigue siendo la 18-FDG lo que si hay que tener en cuenta es que la vida media principalmente para los de la profesión miocárdica es muy corta por ejemplo para los del amonio es de 10 minutos y para el rubidio 72 segundos eso limita a que los estudios cardiológicos sean realizados en instituciones que procedan un ciclotrón muy cercano o un generador muy cercano como ya saben bueno la vida media de la 18-FDG es de 120 minutos bueno este es un ejemplo de de un PET cardíaco donde uno puede calcular la reserva vascular a través de la tomografía puede evaluar la presencia de placas y tomar el score de calcio bueno y estos son ejemplos de PET cerebrales este es un glioma mixto evaluado con con FDG la imagen de la izquierda es la imagen de resonancia y la de la derecha es el PET como ustedes ven se fueron adquiriendo imágenes con el correr del tiempo y las imágenes oncológicas retienen la captación del FDG bueno este es otro ejemplo de un glóbulo astoma residuado es un estudio de PET marcado con carbono 11 metionina la metionina como ustedes saben se utiliza como marcador de replicación de membrana y bueno la imagen superior de la derecha pone en evidencia el lugar donde tiene la residiva del tumor como les dije anteriormente me han quedado muchas otras aplicaciones más de la medicina nuclear pero estas son las más importantes o habituales hoy en día voy a pasar simplemente a mostrarles los diferentes equipamientos que fueron utilizados en la medicina nuclear este es el el de la izquierda es el primer científico lineal el de la derecha es el primer equipo de PET esta es una cámara gama de doble cabezal que también puede servir para la obtención de imágenes de PET pero no con la calidad de un equipo de PET dedicado en esta imagen simplemente quiero mostrarles como el paciente se acuesta lo que está arriba de marcado es el detector y como el paciente emite la radiación y va a ser captada por el detector por el cristal y a través de los fotomultiplicadores va a reconstruir la imagen bueno estos son el de la izquierda es un un PET no dedicado como les había mostrado anteriormente y el de la derecha es un PET híbrido es un equipo TCE y PET la imagen de la derecha es un ciclotron donde se crean todos estos radiotrasadores que hablamos anteriormente y el de la izquierda es un PET corporal total con FDG fusionada la TCE con la imagen de PET para ir ya terminando quiero hablar de la importancia de los equipos híbridos de poder obtener la imagen metabólica con el PET la imagen morfológica con la TCE y la fusión de las mismas bueno este es un ejemplo de un paciente con cáncer de útero donde podemos ver la imagen morfológica y la imagen fusionada con la imagen metabólica como la imagen metabólica puede ayudar a la imagen morfológica y cambiar la terapéutica hacia el paciente este era un cáncer de cabeza y cuello morfológicamente por la TCE se observaba una estructura de una subulocratía con un ligero aumento de tamaño pero al verse una captación metabólica aumentada cambia radicalmente bueno esta es una reconstrucción de un cáncer de próstata donde podemos ver a toda la glándula prostática y a la imagen tumoral en color rojo en color rojo bueno esta es una imagen de fusión también de fusión esta imagen si bien ya es vieja ganó en el año 2005 un premio bueno lo que les quiero demostrar acá es como la la fusión de imágenes puede cambiar el destino del paciente y el tratamiento este paciente tenía una pequeña imagen nodular en pulmón en el pulmón derecho pero al hacer el estudio metabólico se observó que existía una estructura galonar contralateral y eso cambió radicalmente el estadio del TNM y su posterior tratamiento para ir terminando lo que les quiero hablar es la importancia de la de la combinación de la imagen morfológica y metabólica bueno y el advenimiento de las imágenes moleculares hacia donde vamos donde uno puede combinar los recientes avances en las modalidades no invasivas de imágenes junto con la biología celular y molecular para mejorar la comprensión del proceso de la enfermedad y que a su vez es muy sensible permite detectar concentraciones y pico y nanomolares del radiofármaco